Música Bueno lo supe porque me comencé a sentir muy mal Muy mal, me daba mucho sueño Y bueno al final tuve que ir al hospital No, el tratamiento fue muy bueno Aparte de tener una actitud positiva Porque eso también fue muy importante El talentoso músico iquiqueño Sachariel Mansilla Concertista en piano Nunca pensó que la tuberculosis le impediría continuar con su pasión Una oportuna consulta y el riguroso tratamiento que recibió en el hospital de Iquique Lograron una mejoría en este joven que hoy ya piensa en nuevos proyectos musicales Tarapacá es la segunda región con mayor prevalencia de esta patología a nivel nacional Para promover la prevención y el tratamiento de esta enfermedad En el hospital de Iquique se conmemoró el día mundial del combate contra la tuberculosis Oportunidad en que se desarrollaron obras de teatro preventivas Difusión para dar a conocer los síntomas y tratamiento Y se dispuso de microscopios para que la comunidad observara el vacilo que origina esta patología La muestra teatral explicó las posibilidades de contraer TBC a través del contagio directo Y la importancia de consultar El director del servicio de salud de Iquique, doctor Luis López Valoró esta actividad y aseguró que estos encuentros permiten unificar criterios Con profesionales y técnicos de distintos puntos de nuestra región El tratamiento, si bien esto es prolongado, es 100% efectivo cuando se controla Y se lleva a cabo todos los esquemas que los médicos les van a indicar, ya sea niño o adulto Así que la invitación es que cada vez que tenga algún síntoma se controle Se trata de una enfermedad que puede dañar especialmente al pulmón Pero puede afectar a otros órganos No obstante, es tratable y curable Tienen que ir nomás al hospital, hacerse los exámenes Y si tienen tuberculosis, tomar y hacer todo el tratamiento Porque, o si no, puede llegar a ser muy terrible la enfermedad Música 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 CC por Antarctica Films Argentina